El Clown Mix Lo que está Lo que está Lo que está La banda ya les está gustando Bueno, trabajamos allá en la racona, ojalá Y les haya gustado la banda, la verdad que para nosotros Es un gusto que la banda les estén gustando Pues los temitas que les ponemos Y este tema, es un tema Que dedicamos para toda la banda, ojalá y les haya gustado Esta noche Una bella historia Se llama La Combia del Aguajal Una bonita historia Para el campanario El cambio ha llegado Esa noche Una bonita cumbia Esa noche Echa de Cris La gente de Santa Inaza Guatecumbia Pirulo y su amor Solecito Hay agua banda Su pequeña Kibeli Carlos Lindo Prima Barretot Hermanos Futsi Hermanos Futsi Cumbias perros de Guerra Guabobus Futsi Guabobus Futsi Fane de la Pia Fane de la Pia Fane de la Pia Hidalgo Fane de la Pia Negro Champu Suave y su amor Danza y Chiqui Chulos del Alto En el solito del futuro Charpin y Chupón Rechar y Cris Echar y Paquito Santa Intensa Guatemba En el solito del futuro En el solito del futuro Esa noche Es Skype De la 46 Con Salivan Papilla Por no les Saludo para Lulú Todas las chicas Ficositas Esa noche Huesos 11 Huesos 1 Del 1 al 9 Del 9 al 17 Huesos 22 Boicanos De Chulú La Bella Huesos que fue Pecitos de la Sí señor Para el quequis Traviesos de San Juan En el solito del futuro Todas las chingas Kimmel Chuli Lionel Money Peccio de Lomita de Ayame José Santidianita Mati Nati Rayito Kennedy Coquita Kendra Y todos los sellos Esa noche Mi compadre Piraña Todos los niños locos El sabor Ese pide El sabor Para Andrea Luquizac Desde San Jerónimo Alboloya A tu cabina Todos los Buster Plus Marinias Ndk Tantos reportamos El toque Sin estrape Pacho Leider Petitos Bus Cosmos Para su Maris Loquillo Mónica Su gran amor Dicen la familia De la Rosa La familia más sabrosa Para el cumbia Cosi Pantos Losi Bien chamaco El chabelote Chamacos de la 17 Jumbiazos Con cumbia Para la morena Cotor Sabrosa Ahí te hablan Chincarcas Buena tía Buenas luces Luquizac Siempre te luces Hermanas Vera Goto Goto Barri Yeti Tres cruces Bracitos Sonido Aries Siempre con el Huepa La voz El resort Es Papachira Lica de reyes Tate Puguetito El gran oso Taz con chingas Skinner Chuli Lager Gordi Fixi Las pequeñas Son de lupita De Santa Catarina Mi compadre El cumbia Se peca Llevamos Dice Diablos Atrevidos Los niños Niños sin amor Presentes Mira arriba Mira abajo Qué bonito trabajo Luquizac La voz del terrorista Mujer Quicharo Cachabaco De la plazuela Luquizac Para Richard Paquito Chalpichu Porrector Y Teresita Para Anden Martínez Allianisa Quichas Que vengan los chingadesos Cucumbia Hoy te regreso contigo Chuchito Carneles De la papola Pasito Chicharri Venido Pazorre Víctor Colombianos De la 22 Godogodo Hermanas Vera Sí señor Pazorre Rana Mundo Oso Para el Puigel Toby Juerga Chingles Chalfes Puigel Crazy Monsa Yallanes Dispareadores Dispareadores Ya se va La hermosa Niña Pupsi Para Pellín Y todos Los duquineres Niños locos En la villa Arillen alto Para saludar Chico Banda Gloria Guasanta Zona Sur Dinastía Morca Orgullosamente El sonido Del futuro El cambio Ha llegado El cambio Ha llegado Ay Que bonita Canción Recordemos La historia Va Bueno pues En este programa Tenemos Pues nada más Y nada menos Que dos temitas Tenemos dos temitas Habremos llenado Nuestro primer disco Compacto de la noche Vamos a presentar Este tema Que queremos Dedicárselo A toda la banda Que poco a poco Le ha ido Usando los discos